Hola a todos Bueno les cuento que Hoy fue un día muy duro La verdad es como un poco Sad Diría yo Porque No es ni siquiera que extrañe Colombia No, no sé esto, sí Sabes que sí Ay, no sé qué pasa conmigo Solo que es más difícil Estar solo En el lugar que acabas de llegar Y no puedo ni siquiera hablar con alguien Fuera del trabajo Eso sucede Hola a todos Ya estamos fuera Del barco pues Nuestra primera parada es Cadiz En España Vamos a tener como dos horas realmente Entonces solamente vamos a comer Los buses Están ahí llenados Es un calentico Es muy chévere sentir Que no está aún encerrado realmente Entonces estoy muy contenta De estar en tierra Firme Y que vamos a comer La comida ha sido rica Ya les cuento Oh, Nikita Hola делare del barco deavedra La comida está sostenida szépera It's an It's really amazing isn't Yeah It's absolutely amazing PyramThat It's f sí I like Tele relay unseren The It's a Cadiz España Señoras y Señoras Es Amos ¿P lots ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Canties! ¡Qué hermoso! Eso sí se siente como a casa Malamores La infraestructura de este lugar está de loco señoras y señores ¡Es muy lindo! La próxima semana vamos a estar acá por más tiempo, entonces espero poder conocer más ¡Hola! ¡Gracias! ¡Sa FX! ¡Ah!